Este lunes 19 de septiembre de 2022, esta es la información en Horacero.mx Las localidades de Uxpanapa, municipio ubicado en la zona sur de Veracruz, podrían quedar incomunicadas por las intensas lluvias que se han registrado en la entidad. En Veracruz se mantiene la presencia de tormentas intensas en las cuencas del Papaloapan, tormentas muy fuertes en las zonas montañosas del norte y el resto de las cuencas del sur, así como en la porción central de la entidad. Habilitan 25 centros de acopio en apoyo a los damnificados por las lluvias en Veracruz. 20 municipios fueron afectados. Ante la falta de apoyos, integrantes de la tuna juvenil de la Universidad Veracruzana recorren restaurantes, cafés, fondas y establecimientos comerciales para recaudar los fondos que les permitan participar en un encuentro nacional de estudiantinas. Vecinos de la colonia Benito Juárez de Jalapa denunciaron la falta de obra pública en este asentamiento. Aseguran que hay calles que durante años han permanecido sin pavimento. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx paz.mx